Un grupo de personas protestaron este miércoles en la Embajada de Estados Unidos en India por el arresto de una diplomática en Nueva York. El gobierno de India prometió restaurar a cualquier precio la dignidad de la diplomática arrestada el 12 de diciembre y liberada horas después. La cónsul general adjunta afirmó haber llorado al ser registrada y esposada. Las autoridades de Estados Unidos admitieron la inspección. Aseguraron que la funcionaria fue arrestada por supuestamente haber mentido en la solicitud de visa para una mujer de nacionalidad india que trabajaba para ella como empleada doméstica. La diplomática también estaba acusada de pagarle poco a su empleada. El martes, fuentes ministeriales indias afirmaron que se tomarían represalias contra Estados Unidos por la detención de la diplomática.